En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo navega junto a nosotros, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? Impresionante es la presencia de Jesús en la barca de nuestras vidas. Muchas veces pensamos que está como ausente o inclusive dormido, pero siempre está atento y pronto a nuestras necesidades. En el texto, la imagen de un Cristo que duerme sobre el cabezal de popa pone a prueba la confianza que los discípulos tienen en él. No tanto en las inclemencias del viento, que a veces genera una tempestad en el lago, cuanto en la verdadera fe que tienen en Cristo. Y él se los echa en cara. ¿Cómo? ¿No tienen fe? Y cuando increpa el viento, cesa el oleaje del mar. Silencio, cállate. Que el Señor aleje de nosotros nuestros miedos e inseguridades. Que el Señor acalle nuestras tempestades de la poca fe. Para que, sin temor alguno, confiando aún en las situaciones más duras de que Él está con nosotros todos los días, no dudemos en la tribulación de quien nos asiste, es más, de quien nos sostiene en esos momentos donde todo se ve oscuro y todo es tempestad. A este Dios con nosotros, que hoy por medio de María, la Virgen, el sábado, nos bendice y acompaña, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, le bendiga el Dios que calma toda tu espestada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!